de la lucha libre triple A. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nocti Triple A. Soy Jesús Zúñiga. Un placer recibirlos. Esta semana ha sido de evolución. No solamente por las órdenes ejecutivas que el vampiro ha afirmado. Dentro, en el interior del vestidor de la lucha libre triple A. Todos, absolutamente todos, tienen un alto espíritu de competencia. Todos quieren ganar. Todos quieren ser el mejor. Demostrar que tienen agallas y que están alineados rumbo al máximo potencial. Pero además, también tenemos que contar al público. Solamente hay que hacer un recuento de esta gira del aniversario. Llenos absolutos. Los vivimos en Toluca, Coautitlán, Juan de la Barrera. Escenario que llenamos dos días consecutivos. Apisaco, Monterrey y lo que viene. Esta es la nueva era de la lucha libre triple A nunca antes vista. Entrando en materia, nuestra función Rey de Reyes, evento magno celebrado en Monterrey, con un público exigente, nos dejó marcados de por vida. Un espectáculo sensacional, con un carisma especial, con un ambiente y cosas que jamás hubiéramos imaginado. Sí, nuestra primera batalla obedecía a un reto realmente difícil para el circuito femenil. Las mejores estaban convocadas y se presentaron. Incluso María Pache, que aun cuando esta estuvo ahí, no pudo luchar por recomendación del médico después de aquel accidente del cual ya hemos hablado ocurrido en nuestra pasada función de Apisaco. Finalmente las favoritas eran Shani y Fabi. Pero atención, sorpresa increíble. Cuando vimos aparecer en el desfile de estas estrellas rumbo al cuadrilátero a Ayako Hamada, célebre por su fama internacional. Japón, Estados Unidos, México, grandes campeonatos, grandes empresas. Esto le ponía presión a todas, especialmente a Shani y a Fabi. Otra sorpresa increíble que nos dejó Rey de Reyes fue que tan solo pasaron ocho segundos y Fabi había sido eliminada. El camino se clarificaba para las que quedaban. Insisto, entre Shani y Ayako. Al final de esta batalla campal, la experiencia internacional se impuso. Teníamos retadora para enfrentar a la reina de Reyes. Y que la próxima semana, en este espacio vampiro canadiense, personalmente, nos dará declaraciones contundentes de esas que cambian absolutamente todo el panorama de la Lucha Libre. Y entonces hablaremos mucho más profundamente de hacia dónde nos llevará esta gira del 25 aniversario y la nueva era de la AAA bajo la tutela de nuestro director de talento, vampiro canadiense. ¿Se atreven a ese reto? Quédense con Lucha Libre AAA. Soy Jesús Zúñiga. Aquí viene nuestra batalla estelar de esta semana en Rey de Reyes. ¡Húyase! Tras la pausa, en una polémica lucha los totalmente traidores juran no tener problema en eliminar a sus adversarios, los cuales están más concentrados en su odio que en formar pareja. ¿Podrán Psycho Clown y Dr. Wagner Jr. concentrarse en esta lucha? Y más adelante, las reglas cambian con el mandato del director de talento vampiro. y hoy Rey de Reyes se disputa en una batalla campal donde todos, absolutamente todos, tienen oportunidad de llevarse la espada emblemática del Rey de Reyes.